Que miren lo que dice la siguiente noticia, dice Fernando Grande Marlaska se suma a la caza del alto cargo de Avalos relacionado con el Desigate. Atención, dice, han guardado silencio a lo largo de todos estos años, pero el Ministerio del Interior ha decidido posicionarse ante la presión de la Guardia Civil. El enfrentamiento que existe desde hace meses entre Rubén Eladio López, un alto cargo del Ministerio de Transportes impuesto por José Luis Álvarez, y el cuerpo policial que dirige Mercedes González ha llegado a instancias de interior y el ministro ha tomado medidas. No se ha manifestado de forma abierta y ante los medios, pero sí ha ordenado redactar un escrito remitido a transportes en los que básicamente se pone coto a las órdenes de Rubén Eladio López. Las presiones de la Guardia Civil crecen y las investigaciones sobre este inspector de policía también. Marlaska ha tomado partido no solo por las presiones, sino porque ya se ve fuera del Partido Socialista Obrero Español, desde donde frenar la salida del alto cargo de Avalos. Hubo más de uno y más de dos enfrentamientos entre vigilantes y agentes de la Guardia Civil en las dependencias del Ministerio de Transportes, porque los guardias de seguridad exigieron por orden de Rubén Eladio López, director general de Emergencias y Gestión de Crisis del Ministerio de Transportes, que se identificaran y que se entregaran sus armas. Esta tensión nacida de las órdenes del alto cargo de Avalos acabó por estallar con agarrones y empujones, dejando al inspector de policía y es número dos de asuntos internos en una posición complicada. El primero en intentar cesarle ha sido el flamante secretario de Estado de Transportes, David Lucas, pero el PSOE siempre ha frenado su salida por su relación que tenía con Rubén Eladio López y que tiene con el Desi Gay. Interior ahora se ha posicionado porque desde la Guardia Civil no dan crédito a las órdenes y el comportamiento de este alto cargo de Avalos. Señor Dávila, ¿qué opina usted? Me parece de Sainete, sinceramente. Este tipo de cosas, me parece un Sainete, es como no sabe usted con quién está hablando. Si me piden identificarme, pues evidentemente me tendré que identificar. Si tengo que entrar en un sitio sin armas, no tengo más remedio que entrar sin armas. Esto es de Sainete, es propio de gente prepotente, que cree que está siempre por encima de las normas, que está por encima de la ley, en fin, lo que es el gobierno de Sánchez. Claro, pero eso lo llevamos viendo toda la legislatura, porque al final el fiscal general de quien depende, de mí. Pues yo soy el que manda, el que ordena y el que decide. Y en estos momentos no nos interesa apretarle más a Avalos, Avalos se marcha y punto. Avalos anuncia que vuelve y dice, bueno, ¿cómo podemos dejar a Avalos fuera del juego? Pues bueno, pues vamos a poner a su mano derecha, a Rubén Eladio López, en la diana. En la diana y además, o bien lo callamos, y antes esa noticia que tú comentabas, que Marlaska se veía fuera del PSOE, pues le damos a Marlaska un carguito y lo vamos a presentar al 23J por Cádiz, el primero por Cádiz. ¿Qué tendrá que ver Marlaska con C y no con K? Presentarse por Cádiz. Manda narices. Bueno, los diputados encabezan todas las circunscripciones y no corresponden a la suya. De hecho, la circunscripción de Ávila siempre ha sido la elegida por el Partido Popular para posicionar a sus candidatos. Desde Aznar por Ávila, señor Casado también, Palentino de Pro, por Ávila. O sea, el que se decidan encabezar la lista, los determinados candidatos, no es, vamos, es lo más normal que existe en nuestro país. Ojalá tuviéramos listas abiertas, pues oye, normalmente los ciudadanos se acercarían con mucho más alegría a un conciudadano que les sea familiar, que conozcan la provincia, pero no es el caso. Entonces se colocan a diferentes candidatos que saben que pueden encabezar una lista. Y respecto al caso, pues, hombre, pues si el caso sigue abierto, la justicia, el Estado, siempre sigue su camino, independientemente de la situación política, si la situación sigue abierta, aparte de las guerras caínitas que suelen haber por detrás, pues, pero de momento el señor Ávalos está para encabezar la lista en Valencia, que es su terreta. Así que, bueno, a ver qué pasa en Valencia.